bienvenidos chavales a boxy caret parte 2 en esta parte tenemos que hacernos a ver en esta parte tenemos que hacernos al menos la casa tengo pensado hacérmela por ahí arriba vale ahora veréis mi idea hacérmela como por abajo no hay sitio pues tengo pensado hacérmela aquí mismo o no aquí está y es hacer una especie de terrenito por aquí arriba para no ocupar espacio sabéis no a la técnica inteligente vale y perfecto y pin 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 aunque esto la semilla por ahí vale a ver aquí un poco de lag porque aparte de si aparte de que tengo el google chrome abierto estoy subiendo un vídeo ahora me gamers a ver tú creces o que vale digo yo matafa que a ver y cogemos la maderica maderica de la buena capítulo 2 no lo haré un poquito más corto que la última vez porque la última vez 17 minutos así tal cual muy largo así que lo haré más cortito esta vez vale a ver manzanita y todo incluso con manzana estoy a desnivel es nada la pequeña plataforma tampoco sabes hay aquí que daño me he hecho que para hacer una fábrica de esto tal vez luego venga madre mía que lentitud subiendo por el agua madre de dios a ver ya no hay dios que asco yo creo que sí ya está un poquito más un par de ellas más y ya está poco quiero hacerme la enorme toma ya y la última ya o la goya así todo lo que más me da está la puerta y ya está a tener un hogar al menos es algo menos de una piedra lo que suelen decir y es cierto y me falta esto es lo último ahí no voy a llegar así sí vale y perfecto au ojo ojo dos manzanitas que bien más madera y otro árbol ha crecido pobre arte de magia digo arqueros el spawner estará por aquí abajo porque lo sé si pone el cartel ese es que estará por ahí a ver y ya está Dios me saca de aquí de subir por aquí ahora que lo paría con nuestra puerta y todo esto ya es más civilizado ay no bajes por dios ahí está madre mía a ver cómo voy a poner a ver perfecto ya tenemos casa no bajes hombre hay que hacer algo de una escalera o algo con el agua no me convence mucho subir fuera y fuera y subir todas mis cositas ala ya venga ven conmigo tengo semillas ya para aburrir aquí ya puedo plantar los árboles que me dé la gana claro que sí voy a hacerme una cosa como era no me acuerdo tío que manco soy que no me acuerdo de cómo hacer una escalera así no ojo ya soy un boss a ver con 6 me llegará yo creo que sí pero vamos a ver está la puta agua esa y veremos a ver qué tal vale vale no me jodas madre mía tú no me digas no puede ser la que he liado por dios la que acabo de liar tócate los pinreles a ver por favor por favor la que he liado en un momento a ver tranquilo tranquilo ya está no vale tranquilidad ya está ya está joder lo manco que llego a ser he gastado una escalera cierto he gastado una escalera pues hago esto y ya está y se acabó y esto que hago contigo tío agua asquerosa pues voy a hacer aquí una cosa muy rara estoy haciendo una cosa rarísima es más la puerta debería estar aquí pero bueno aquí estamos como tapo esa agua tío que asco a ver ya inventaré algo joder chaval acá vamos a liar con el agua ay dios me estoy poniendo nervioso vaya tela la tela con el agua de los cojones tío tranquilízate voy a quitarla osea voy a quitarla con un cubo que soy un manco pero lo grande es vamos a colocarnos todo uff suenan zombies por ahí eh yo no digo nada ah ya tengo un cubo estupendo ay por abajo ya habrá peña no me lo imagino ah pues no voy a quitar ese agua porque no aguanto tiene harto esta agua tiene harto que flipas fuera baja y la he quitado que listo vale a ver ya podemos quitar esto de aquí y esto ya tengo nuestra escalerita perfecto eehh dios que cutre por amor de dios vale cofre cofre en mano tenemos todo siempre hago meto todo y después nos saco lo que haga falta que va a ser que voy a tener que hacerme otro otro cofrecico la virgen mira la escalera onda ha llegado por favor suenan zombies por ahí eh están debajo pero justo debajo ¡ay no! la caña azúcar menos mal menos mal que la he recogido menos mal menos mal menos mal mmm bien caña de azúcar lo dejo por ahí y me voy a buscar no, que coño voy a hacerme pico en condiciones lol, que banco que he hecho, estoy empanadísimo ahí está no, esto no si no pero como me hace falta en semillas venga pues por aquí por aquí mismo vamos a acabar por aquí va a haber amigos lo sé madre mía, la virgen que recibimiento ya por mi espada tío, yo a Pedro no voy vale, a ver espada muy cutre pero espada a ver, un momento vale, por si acaso joder chaval lo que hay ahí no